Viejos, es una película del género de suspenso que nos cuenta la historia de una familia que estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la recóndita playa elegida para relajarse unas horas está haciéndoles envejecer rápidamente, reduciendo toda su vida a un único día. Eh, ¿qué onda? Hoy te traigo curiosidades de... Viejos, comencemos. El director de la película. ¿Te recuerdas del sexto sentido, la aldea o fragmentado? Pues esta cinta está dirigida por... Manoj Nelly Adishayamalan. Perdón, no sé cómo se pronuncia. Quien ya es un experto en películas del género thriller de suspenso, por lo que estaremos frente a una historia que nos desconcertará con el misterio que envuelve a los personajes. De lo familiar a lo terrorífico. Hablando de su director y de su filmografía, con títulos como Glass o los huéspedes bajo su nombre, te sorprenderá saber que él también estuvo a cargo del guión de la memorable película Stuart Little, donde conocimos la vida de un ratón huérfano y los problemas de vivir con una familia humana. En búsqueda de la playa perfecta. Con el objetivo de encontrar el escenario ideal para presentarnos una aterradora playa, el equipo detrás de la película cuenta que recorrieron medio mundo en búsqueda de la playa que cumpliera con sus expectativas. Finalmente se decidieron por Samaná, una península ubicada en República Dominicana con una playa mágica y un hotel espectacular. Tiempo de huracanes. Debido a que la película se grabó en el segundo semestre del 2020, esto coincidió con la temporada de huracanes del Caribe. Lo peor de todo es de que se había construido un enorme muro a la orilla de la playa, el cual fue destruido por completo por uno de estos huracanes, lo que presentó un problema más en su producción. Aislados del mundo. Como una medida de seguridad ante la actual pandemia, el equipo de producción, actores y hasta el personal del hotel, tuvo que aislarse por completo del mundo durante varias semanas para evitar los posibles contagios. Los demás obstáculos de filmación. A pesar de cumplir las medidas de bioseguridad, la logística también jugó un papel en contra, ya que se tenía que tratar de combinar las horas de luz con la marea adecuada, por lo que esta situación cambió el plan de rodaje por completo, obligándolos a grabar el principio de la película por la mañana, la mitad a mediodía y el final por los atardeceres. La inspiración de la historia. La película está inspirada por la novela gráfica Castillo de Arena, creada por Pierre Oscar Levy y Frederick Peters, el cual el director Shyamalan recibió como un regalo del Día del Padre. Sin embargo, lo que lo motivó a adaptarla y a grabarla fue el tema de la vejez, ya que ha declarado que observa cómo su madre y padre han envejecido, por lo que quería explorar sus sentimientos ante esta situación. Con permiso, habrá un paso a un anciano. Los papeles se han invertido. Con el pasar de los años, los hijos nos preocupamos por el envejecimiento de nuestros padres. Sin embargo, el punto de la historia es lo contrario, ya que serán los padres quienes estarán preocupados por la rápida adultez de sus hijos. Asimismo, la película también hablará de la importancia de renovarse y empezar de cero. Los actores del filme. La película estará protagonizada por el actor, productor y director mexicano Gael García Bernal, quien es conocido por Amores Perros, El Crimen del Padre Amaro, entre otras. También está Alex Wolfe, a quien ya hemos visto en películas como El Legado del Diablo o Las Nuevas Secuelas de Jumanji, y a Lisa Scullin, Thomas y Mackenzie, Aaron Peer, Abby Lee, entre otros más actores. La segunda al mando. Si bien es cierto, Nike Shyamalan es quien dirige esta cinta, ha declarado que la segunda mitad fue con la ayuda de Shanna Nike, quien es una de sus tres hijas. Esta sería la primera vez que trabajan juntos. El estreno de la película. Aunque inicialmente estaba programado para febrero de este 2021, el coralío volvió a ser de las suyas, por lo que fue aplazado para el día 29 de julio, es decir, ya merito. ¿Ya merito? Sí. ¿Deberitas? ¡No! Las opiniones de la prensa. A menos de una semana del estreno, ya se tienen las primeras impresiones que ha causado esta interesante historia, entre las cuales destacan el manejo de la cámara y la originalidad en la que está grabada. También se ha mencionado que el terror corporal y las imágenes que se muestran complementan de manera perfecta la historia, que aunque arranca lento, vale la pena ver. Estas fueron algunas curiosidades acerca de viejos o tiempo. Deja en un comentario que te parecieron estos datos y si piensas ir a verla. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. También te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Te dejo mis redes sociales en la descripción para que puedas seguirme y ver qué estupideces ando haciendo. Esto fue todo por hoy, que lástima pero adiós, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!